Los martes de 18 a 20 horas, junto a Marcela y Gaspar, comienzan Recuerdos de una Generación. Es una invitación a recobrar el pasado musical desde el recuerdo. Ya conoces el americano en todos sus estilos, junto al pop, rock de los 70 y de los 80. Porque somos parte de una época que persiste en el tiempo. Que vos y yo no olvidamos, ya lo sabés. Entonces, no te lo pierdas. Por Planeta FM 95.7.